Pero si no se lo dice usted, se lo diré yo. Le voy a dar unos días. Pero si no se lo dice usted, se lo diré yo. Yes. ¿Qué? Yes. ¿De qué estás hablando? Yes. Beatriz Esclaro, ya no sigues. Así que con esto tú, Vuelix Panduro Panduro, vas a proteger a los habitantes de las Lomas. Ya vuelta. Puede parecer exagerado, pero creo que lo mejor es que durmamos todos juntos hasta que atrapen a esa desquiciada. Vamos a pasar lista. Don Gil. Presidente. ¡Gracias! ¡Gracias!